Jubilados, cada vez más pobres. Bono congelado en 70 lucas y aumento del 3,5%. ¿Cuánto van a cobrar en noviembre? Consultorio en vivo. Respondemos todas y absolutamente todas tus dudas. Y a las 10 de la mañana con 8 minutitos tenemos a él. Dijimos, el campeón mundial de lo que sea. En este caso vamos a hablar de taekwondo, por ejemplo. Porque va a estar participando un sudamericano de taekwondo, chico, que va a ser en 15 días nada más. Es nuestro representante, el doctor Fernando Rampazo. Vamos, Rampatán, ¿cómo andas? Hola. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Lo puedo saludar? Permiso, lo voy a saludar, lo voy a saludar. Me genera mucha admiración el doctor Fernando Rampazo, que además viene haciendo una carrera de deportista, hay que decirlo esto, desde que era chiquito, ¿no? Sí, 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 de muchos años. Sí, después de un año vuelvo a competir ahora en breve, en 15 días. Y déjame mandarle un saludo al maestro Fabián Pini, que es quien organiza este Panamericano, con lo que significa organizar un torneo de estas características y a nivel mundial. Así que, bueno, feliz. Panamericano quiere decir que vienen representantes de toda América. Sí, sí, sí. Una convocatoria muy, pero muy importante y es sede argentina. Sí, ¿cuándo es esto? Es 14, 15 y 16 de ahora de noviembre. Voy a ir a verlo porque los eventos estos de lo que es artes marciales generalmente son totalmente atrapantes porque vas viviendo batallas, batallas le llamo yo, ¿no? Las contiendas, las peleas continuamente. 11, 21, 91, 41, 49. A vos que estás en tu casa, ya arrancamos con el Rampa Time, el momento explosivo de la mañana de los domingos con el doctor Fernando Rampazo, que te responde absolutamente todo. Pero ya decir esto de el bono de 70 lucas congelado hasta que Dios diga, ¿no? Sí, bueno, por ahora el bono sigue siendo de 70.000. Tenemos una jubilación mínima en noviembre de 322.700 pesos. Es un monto que sigue siendo insuficiente, que no alcanza, y más teniendo en cuenta todo este contexto. Pero el bono por lo menos por ahí está. Digo por lo menos porque queda discreción del Ejecutivo. El día que el gobierno diga no lo pago más, no lo obliga ninguna ley a pagar este bono. Porque no hay ley de movilidad. Habrá un reclamo popular en todo caso, ¿no? Claro, pero queda discreción del Ejecutivo pagar el bono. 11, 21, 91, 41, 49. También decir del 3,5% de aumento de los jubilados. Que si damos el dato concreto, al quedar congelado en 70.000 pesos el bono, los de la mínima, el aumento de sus jubilaciones es menor, en realidad, el porcentaje. Claro, claro. Es menor. El 3,5% este es para todo el universo. El bono es para un sector. ¿De cuánto tendría que ser el bono hoy para compensar la inflación? Por lo menos de 130.000 pesos. Sí. Por lo menos. Yo lo que digo, nada, meter un 90, no le metas 130. Meter un 90, que se vaya dando un pequeño reajuste para que también... Digo, vos decís 20.000 pesos no es nada, pero es un montón cuando no lo tenés. Sí. Es un montón cuando no lo tenés. Y yo pienso igual y siempre cuando tengo este tipo de intercambio, de discusiones, lo digo. 70.000 pesos es un montón de dinero para el jubilado. Lo bueno que este mes... Es el 30% de su sueldo. Claro. Lo bueno de este mes, algo positivo, es que a partir de este mes el gobierno empieza a pagarle a aquellos jubilados que tienen sentencia firme de reajuste. Entonces, le vamos a dar información importante a todos los que nos están mirando, porque vos este mes, si tenés juicio ganado, vas a ver en tu recibo de haberes un ítems, un concepto que dice haber provisorio. Ese haber provisorio es el reajuste del juicio que hiciste por tu jubilación o pensión. No vas a cobrar ahora el retroactivo. ¿Qué es el retroactivo? Bueno, todo lo que tardó el juicio. Eso ahora no lo vas a cobrar. Pero sí van a empezar a pagar. No sabemos a cuánta cantidad de jubilados, pero si a vos te toca, tenés que saber que ese concepto es un ajuste por el juicio que hiciste de tu jubilación o pensión. Bien. 11-21-91-41-49. Negrita, ¿tenemos consultitas? Pero claro, negrito, acá está. Buen día, doctor Rampaso. Ahí ya saludos, son vivo. 11-21-91. ¿Por qué se fue allá usted? ¿Me explica por qué se fue allá? ¿Por qué se fue allá usted y no está acá la don? Porque llegué con ese rucho y le quité el lugar al Dana. Mentira, Ale que se tuvo que ir, así que me quedo acá. 11-21-91-41-49. Comenzamos con las consultas, pero claro que sí. Buen día, doctor Rampaso. En noviembre de 2022 me otorgaron una RTI con 30 años de aportes. Se vence en septiembre de 2005 y voy a tener 62 años. ¿Pierdo el beneficio o me lo cortan? Gracias, Crónica, nos dice. Una gran pregunta. Muy bien. Y le vamos a responder a esta teleidente y a mucha gente que está en la misma situación. Si vos tenés un RTI, que es el retiro transitorio por invalidez por problema de salud, te retirás antes. A vos te tiene que citar la Comisión Médica una nueva revisación. Si a vos te ratifican el porcentaje, seguís cobrando. Si tu problema de salud mejoró y te da al menos porcentaje, bueno, te van a suspender el beneficio. Pero si te llega a pasar, tenés cinco días para pelar. No te quedes porque no es frecuente que pase eso, pero si te pasa, no te quedes con esa suspensión. Bien. Otra consulta. Hola, doctor. Soy pensionada, madre de siete hijos. Quisiera saber por qué no pagan el plan hogar con muchas... Ah, los miro todos los domingos. Mi nombre es Argentina Lesca. Soy de Oran Salta. Bueno, acá nos preguntan sobre hogar, doctor. No sé si quieres... Sí, en ese caso tendrías que acercarte a la oficina más cercana de tu domicilio de ANSES. Ahí te van a poder decir si podés cobrarlo, si no, si tenés que hacer algún trámite. Eso es lo mejor y el consejo que te doy en este caso que me preguntás por una ayuda social. Bien. 21 91 41 49. Más mensajes. Buen día. Consulta. Cobro PNC. Vitalicia. Tengo que empezar a aportar para jubilarme. Muchas gracias. No, no aportes porque si aportás te van a suspender la PNC. Acordate, yo el año pasado ya se los venía diciendo que si vos cobras una no contributiva, no aportes. Si vos hoy tenés una pensión no contributiva y empezás a hacer algún aporte de cualquier tipo, te van a suspender el beneficio. Entonces no lo hagas para seguir cobrando lo que venís cobrando. Muy bien. Llega mensajes por todos lados. Leo este, Fabito, y ahora responde el doctor tu mensajito que nos llega también a nuestros compañeros. En septiembre del año que viene, en septiembre del año que viene, tres meses antes de cumplir los 65 años, ¿puede iniciar el trámite? Espero la respuesta. Si tenés los 30 años de aportes, podés iniciarlo antes. Si no tenés los 30 años, vas a tener que esperar la fecha de tu cumpleaños, pero sí, consejo, tratá dentro de los dos, tres meses antes, empezá a ver si está todo en orden. Si tenés alguna deuda como autónomo monotributista, si salen todos los aportes por sistema, si necesitas moratoria, todo eso, empezá a analizarlo antes. 11-21-91-41-49, 11-21-91-41-49, mandanos ya tu consulta y también en arroba rampazo con doble zeta, Fernando. Si digo rampazo con doble zeta, no digo rampazo con doble zeta, no, no. ¡Qué pesado! Es rampazo que tiene dos zetas, no, pero hay que aclararlo siempre. Por las dudas. Sí, por las dudas. No es rampazo, no es como arroba, rena, todo junto, no. Rampazo con dos zetas, Fernando. ¿Fabito tiene consultita? Vamos a ver. Gracias, Leo. Bueno, un televidente llamado Pedro. Doctor, la consulta. ¿Recibe una carta intimando a jubilarme? Trabajo en ferrocarril. No sé qué hacer. ¿Debo contestar esta carta? Sí. Primero hay que ver qué edad tenés. Porque lo que es empleados del sector privado pueden seguir trabajando hasta los 70 años. Recién ahí te pueden intimar y tenés un año más. Sector público hasta los 65. Pero tenés que tener los 30 años de servicio. Si vos no tenés los 30 años de servicio, tampoco te pueden obligar a jubilarte. Consejo que te doy, si te llevo una carta que te intiman a jubilarte, sí. Tendrías que responderla, tendrías que contestarla, para que del otro lado la empresa sepa cuál es tu situación previsional. Bien. Muy bien, seguimos con los mensajitos. Muy bien, ahí con los compañeros aportando también. Hola, soy del Chaco. ¿Sale el cronograma del pago de las pensiones no contributivas en el mes de noviembre? Bueno, eso también, doctor, tienen que ingresar a la página para verificar esos datos. Sí, si vos tenés un beneficio, ya sea jubilación o pensión no contributiva, que está aprobado, vos lo que tenés que hacer es consultar cuándo tenés el dinero a disposición, cuándo vas a empezar a cobrar. Eso lo podés chequear desde mi ANSES con tu clave, pones ahí dónde y cuándo cobro y te va a salir la fecha y el banco en que vas a empezar a cobrar tu beneficio. A ver, qué linda que es esta consulta, doctor, porque despeja un montón de dudas también. Buen día, mi nombre es Héctor. Estoy cobrando una PNC hace 15 meses. ¿Cómo puedo hacer para poder pasarme a la jubilación ordinaria? Si tenés, primero hay que evaluar, hay que evaluar qué edad tenés, tenemos que saber qué edad tenés. Si vos ya tenés la edad jubilatoria, bueno, podrías pasarte, pero ¿cuál es la cuestión acá? Que si vos no tenés todos los aportes, vas a pagar moratoria y vas a terminar cobrando prácticamente lo mismo o menos de lo que venís cobrando por la PNC. Hay que evaluar siempre si corresponde hacer una transformación de un beneficio al otro en cada caso particular. Muy bien, seguimos. 10 de la mañana, 17 minutos. Ahora también tenemos datos con Mateo, Leíto, ¿te parece? Bueno, y acá más consultas para los jubilados. Hola, soy de La Rioja, tengo pensión no contributiva. ¿Puedo tener obras sociales pagando con prepaga? Corres el riesgo también en ese caso de que te suspendan la no contributiva. Ojo con eso, atención, porque está muy complicado el tema de las no contributivas, el cruce de datos. Así que, ante la duda, siempre consultá, andá al organismo, ahí te van a decir cuáles son las incompatibilidades con respecto al beneficio que vos cobrás. 11, 21, 91, 41, 49, digo, la estabilidad que empieza a verse, por lo menos en cuanto a los precios, digo, es una realidad esto. Estabilidad que empieza a plasmarse, inflación que se vendría, que sería, se calcula entre 2,7 y 2,8% para el mes de octubre, ¿no, Mateo? Exactamente, Leo, octubre acaba de terminarse, espero, obviamente, dentro de una semana que se da a conocer la inicia de inflación, pero las estimaciones ya hablan de una caída por debajo de los 3 puntos mensuales, que sería la más baja de los últimos 3 años, ¿no? Desde la pandemia. Sí, desde la salida. Estaba todo congelado, los precios todo congelados, se daban números, que fue un 30% igualmente, me parece, ese año de inflación. El 36 fue el 2020, exactamente, que aún así fue una cosa rara, ¿no? Solamente en Argentina. Todo congelado y 36% de inflación. Pero bueno, ahora también pasa algo parecido, en el cual hay una recesión alta y, digamos, si bien es más bajo que el 2023, no dejan de subir los precios. Pero bueno, en definitiva, entre 2,7, como decías vos, más o menos es lo que se espera. Y sobre todo cae la expectativa para la inflación de cara al 2025, ¿no? Que también va de la mano, porque cada mes las estimaciones son más bajas. Sí. Ya ahora se habla de una inflación en torno al 85% para el año que viene, que indicaría otra vez una baja respecto al 146. Para el año que viene, a mí me están dando otros datos. ¿Más bajo todavía? A mí me dijeron, por lo menos lo que está en el Fondo Monetario Internacional, y lo tenemos a Leandro Bruni acá también, la estimación es del 45% de la inflación. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido. ¿Cómo andas? Gracias. Gracias por invitarme. Sí, yo creo que igual la reducción de la inflación, si bien es lo que le permite al gobierno mantener la estabilidad en términos de imagen y sobre todo mejorarla en este último mes, es una de las caras de la moneda en términos económicos que debería preocuparle. La otra cara es la reactivación económica, porque a partir de mayo y abril la prioridad de la gente pasó de ser la inflación a ser el desempleo y la pobreza. Entonces, digo, en esa balanza difícil, porque es fácil decirlo acá sentado, pero estando ahí, bajar de 35% de la inflación mensual a 3,5 o 2, lo que sea el mes que viene, es todo un logro. Después, el fondo, las formas, podría también ponerse en cuestión, pero lo que viene por delante, además de mantener eso y seguirlo bajando, por lo menos mantenerlo, ya tiene un logro, sería la reactivación económica. Digo, a los jubilados les da una tranquilidad estos números que se hablen, la estabilidad, porque una cosa es cobrar el sueldo, hoy, ¿no? Hoy cobrar, ponen 300 lucas, 323 mil pesos. Cuando va avanzando el mes, con la inflación galopante que teníamos, esos 323 mil pesos, el día 20 del mes ya no te vale nada, te vale muchísimo menos. Bueno, esto, que hablemos de casi un 2,5% de inflación, que hoy en la Argentina está considerada inflación 0, 2,5. ¿Por qué? Bueno, lo debe saber Leandro esto, ¿no? Por el tema del índice de inflación que tiene el dólar. Entonces, si el dólar y la inflación aumentan más o menos en el mismo valor, se considera inflación 0. Digo, para los jubilados es una tranquilidad también saber que la plata que cobra a principios de mes le va a valer más o menos lo mismo a fin de mes, ¿no? Sí, Leo, dos puntos con respecto a esto que me preguntaba. Por un lado, los saberes están, quedaron muy atrás, no hubo una recomposición. Eso, sin esa recomposición no hay poder adquisitivo de los jubilados. Pero, por otro lado, no podíamos seguir teniendo los niveles de inflación que veníamos teniendo. Porque, si vos recordás, yo te decía, mirá, no hay fórmula de movilidad, no hay aumento que sea suficiente con los niveles de inflación que veníamos teniendo. Entonces, esto sí te da una estabilidad, pero es necesaria una recomposición. Sigue estando atrasado y está clarísimo eso, ¿no? Sí, sí. Y está clarísimo. A ver, Verita. Más consultas, así es, 11-21-91-41-49, mensajitos por acá. Hola, buen día, doctor. Consulto. Mi vecina es jubilada. Su esposo falleció hace un mes. Él cobraba la Puan. ¿Ella puede gestionar la pensión por viudés? Soy Ezequiel de Misiones. Gracias. A Misiones un beso enorme. A ver. Ezequiel, información importante con respecto a lo que me preguntaba. ¿Sí? La persona cobraba una Puan, esa Puan no se deriva. Lo que habría que ver es cuántos años de aportes tenía en toda su vida laboral para ver si es posible reclamar la pensión por la vía judicial. Ese es el camino o la única vía, la alternativa que te quedaría. Bien. Y asesorate porque puede ser que por ahí puedas lograr la pensión para tu mamá. Muy bien, 10 de la mañana, 21 minutos. Estamos en vivo con el consultorio del doctor Fernando Rampasso. Lo único que les quiero decir a todos es que no llamen por teléfono porque es imposible atenderlos en vivo. ¿Sí, doctor? Llamadito, ¿no? Manden el mensajito como lo están haciendo acá todas estas personas. Y aparte, Beri, ¿cómo? Mandan el mensajito y les queda, ya, ese es el teléfono del doctor Fernando Rampasso. Exacto. Fernando Rampasso después se comunica con ustedes. Sí, 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 porque los llamados es difícil atender. Buen día, tengo 59 años y tengo 11 años de aporte. Me imagino que la pregunta es si se puede jubilar. Hay que ver cuándo cumplís la edad. Pero acá, mirá, te voy a dar información, Leo, que me viene bien la pregunta de este televidente. Se estaría analizando la posibilidad de extender la moratoria para aquellas personas que no tienen la edad jubilatoria. ¿Qué sería? Mujeres más de 50, hombres más de 55, extenderla hasta diciembre. No para el que tiene la edad jubilatoria. Entonces, va a haber mucha gente que en caso de que esto pase, va a poder ingresar a la moratoria el año que viene. Ojo, esto es, hablo de forma hipotética porque es una información extraoficial. A mí me dicen que desde el gobierno están tomando y están trabajando en silencio medidas para el año que viene para favorecer al sector que quizás quedó más retrasado, si bien se ha ayudado con incrementos diversos que son los jubilados. Porque sabemos que las asignaciones universales allí se duplicaron los valores y todo, ¿no, Leandro? Pero, digo, y se ha atendido la necesidad de los que menos tienen. Los jubilados son de los que menos tienen también, pero quedaron un poquito atrás. Sí, además de ser, digamos, parte de la sociedad y parte del electorado, bueno, son eso, son una parte del electorado que el año que viene tenés que lograr que te voten. Y que le votaron mucho a Javier Milei en la selección. Sí, cuando vos ves el voto de los adultos mayores tenés en el PRO junto por el cambio y en la libertad avanza, entonces es parte de esa base electoral. De hecho, si vos ves por qué bajó el mes pasado parte de la imagen positiva del gobierno tuvo que ver con el conflicto con las universidades, o sea, los jóvenes, lo que también repercute en su familia, en sus padres, no son solamente los jóvenes, y en los jubilados. Son dos elementos y, bueno, las tarifas que también empezaron a venir fuerte el mes pasado. Pero son tres cosas que impactó muy fuerte el mes pasado y este mes parece estar componiéndose, ¿no? En el medio de todo esto, aumento de la nafta, un porcentaje bajo también y algunas cosas más, Mateo. Sí, un porcentaje bajo en el mes, en el año viene el acumulado por encima de la inflación, ¿no? La nafta sí está superando la inflación. Y tenemos también, suban las tarifas, el gobierno lo había postergado en los anteriores meses, pero ahora aprovecha que cae la demanda a cualquiera que le haya llegado la tarifa de octubre, va a haber una caída en el precio final, porque cayó la demanda, uno gasta menos gas que el que gastaba en invierno, a la vez el propio gobierno necesita poner menos dólares para importar gas, porque hay menos demanda, entonces cae la factura. Aprovechando ese contexto, dice lo subo. Cuando hablamos del precio del gas y el tema del dólar, es esto de la importación, tanto la luz como la energía eléctrica. Al haber menor consumo, el ahorro no es solamente en la cantidad de consumo, sino en lo que importamos, y eso lleva a que el kilowatt o el metro cúbico pase a costar menos. Claro, entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, aprovecha para seguir haciendo el ajuste respecto a los subsidios, no seguir achicando los subsidios. Entonces, ahora van a subir esa parte, o sea, va a tener que poner el usuario más, lo que antes ponía el Estado. Es un porcentaje chico, un 2,5% en la luz y un 2,7% en el gas, pero bueno, había sido nulo el mes pasado, entonces se va a sentir en este punto en el bolsillo. Está por debajo de la inflación, pero no deja de ser algo que sume, teniendo en cuenta que lo que ayudó a la caída de septiembre y octubre tuvo que ver con que las tarifas se estabilizaron o hasta bajaron en términos nominales. 10 de la mañana, 25 minutos, consultorio en vivo con el doctor Fernando Rampasso. Otra consulta por acá, doctor. Hola, buen día, consulto. Tengo 64 años, ¿podría comenzar algún trámite para jubilarme? No tengo ningún aporte y a los 65 lo cumplo en el mes de agosto. Muchas gracias, soy Vicente de Corrientes. Un beso. Vicente, sin aportes te va a quedar una alternativa que es la PUAN, si no se prorroga la moratoria, cuando cumpla 65. Lo positivo es que, aunque sea a un beneficio, vas a poder acceder, pero si no tenés nada de aportes, no podés ir adelantando nada, lamentablemente. Ay, a ver qué pasó con este caso, doctor. Nos dicen que tiene 10 años más de aporte y no me los consideraron porque cobro 50.000 pesos más de la mínima, dice, porque si yo los trabajé. ¿Qué pasó ahí? En ese caso, vos tenés que hacer revisar tu jubilación para reclamar judicialmente un reajuste. Si vos tenés muchos años de aportes, si vos no cobrás los bonos, si vos te jubilaste hace dos o tres años, tenés que hacer revisar tu jubilación, porque si no lo hacés y no iniciás vos un reclamo, cada día vas a cobrar menos. Entonces, consejo para todos los que nos están mirando que tienen aportes, tienen que hacer revisar y en caso de corresponder, iniciar un juicio para poder reajustar. Otra consulta por acá. Hola, buen día. Mi papá se jubiló de camionero-chofer, primera categoría de larga distancia, con 58 años, dos años de aporte jubilatorio pasado. Quiero saber cuánto va a cobrar al mes. Está cobrando ahora 390.000 pesos. Si la cifra es así y es correcta, nos preguntan. Tiene que hacer revisar la jubilación, porque es muy probable que pueda hacer un reajuste. ¿Cuánto va a cobrar a partir de noviembre? Un 3,5 aproximadamente, más de aumento. Pero por lo que me contás, hace que tu papá revise su jubilación. Bien, tenemos consulta con Fabito también, vamos a ver. Gracias, Leo Vero. Bueno, la consulta, doctor, dice Javier, nuestro televidente. Hola, tuve un infarto, me pusieron un stand. Tengo 25 años de aporte y 62 años. ¿Podré jubilarme? Muchas gracias. Javier, acordate este nombre, acordate esto. Retiro por invalidez. Es como si fuera una jubilación anticipada por tus problemas de salud. Te vas a retirar antes, tenés 62, te vas a retirar mínimo 3 años antes y vas a cobrar el 70% del promedio de los últimos 5 años. Vas a ir a una junta médica, te tiene que dar el porcentaje, pero por lo que me contás y por la experiencia que tengo, es muy probable que el porcentaje te dé y te puedas retirar antes. Muy bien, mensajitos. 10 de la mañana, 28 minutos, en la temperatura 20 grados. Y lo que sigue subiendo también la cantidad de mensajes que nos llegan. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. ¿Qué nos dicen por acá? Mi consulta es, si me salió la jubilación este mes, porque querés saber, y si puedo seguir teniendo la obra social de mi esposo que no es jubilado. Mi nombre es Ana Villalba. Ana, mirá, atenta con lo que te voy a decir. A ver. Vos, si a vos te salió la jubilación, vos el día que vas a cobrar tu jubilación, tenés que hacer un trámite, tenés que presentar una nota en la obra social que te viene dando cobertura, donde solicitás continuar con esa obra social. Si a vos la obra social no te quiere dar cobertura, te lo rechaza, bueno, ahí la vía es hacer un amparo. Pero de esa manera vas a poder lograr continuar con la obra social que venís teniendo hasta ahora. No te dejes estar, porque si pasan los meses, después el trámite no lo podés hacer ni siquiera por la vía de amparo, que es la que te estoy contando ahora. Atenta y con eso. Tomen nota de todo lo que dice el doctor, porque si uno se demora con los trámites, justamente, doctor, después ya es más engorroso o directamente no lo podés hacer. Sí, pasa eso. Cuando pasa el tiempo, muchas veces el paso del tiempo hace que se pierda en derecho, que se pierda la posibilidad de hacer un reclamo y de lograr el objetivo. 11-21-91-41-49. Más consultas. Buenos días. Mi esposo cumple los 60 años en junio. Tiene 32 años de aporte. ¿Se podrá jubilar? Tiene 62 años. Sí, 62 años. 62, bien. Bueno, si tuvo su último aporte antes de junio del 23, ya podría hacer la jubilación anticipada. Punto uno. Punto dos, sí, estoy analizando tu situación ahora en vivo acá en voz alta. Muy bien. Si tiene algún problema de salud, también podría anticipar su jubilación por ese motivo. Y si no, va a tener que esperar hasta los 65, salvo que dentro de esos 32 años de aportes, tenga algún periodo trabajado en algún rubro insalubre. Construcción, chofer, frigorífico, subterráneo, etc. Porque con un poquito que tenga de aportes insalubres, podría bajar la edad y jubilarse ahora. 11, 21, 91, 41, 49, arroba, rampazo, con doble Z, Fernando. No, no lo voy a decir. Arroba, rampazo, con doble Z, Fernando. Ahí también te responde todo esto. Digo, hablando un poquito también de estas medidas económicas que se van tomando, cómo el gobierno va avanzando. Le quiero preguntar, Leandro, cuánto, si sigue cayendo la imagen de Javier Milei, si se conserva, igualmente la que haya caído sigue estando en niveles altísimos, esto hay que decirlo. Digo, pero la sensación que empieza, por lo menos lo que me empieza a pasar a mí, en la calle y demás, es que la gente, tenés los muy opositores por cuestiones políticas más que nada ideológicas, pero después la gente es como que, vos mirás para Construcción y para, siento una cierta tranquilidad social que hace muchísimo tiempo que no sentía, ¿es así? Mirá, la imagen de Milei tiene dos características. La primera es que si vos lo comparás con los primeros 11 meses de gobierno que tuvo Macri y que tuvo Alberto, la imagen está, de Milei está por arriba de la de Alberto, pero por abajo de la de Macri. O sea, si vos la comparás con otro presidente en el mismo periodo de gobierno... Tomando medidas mucho más antipáticas las de Milei y las de Macri. Bueno, ese es otro tema, pero podríamos decir, no está tan alta, aunque tenga medidas más antipáticas. El segundo elemento no es que mida mucho positivo ni mucho negativo, sino que es estable en el tiempo. Cuando vos ves la imagen de estos últimos meses, para ver realmente la oscilación, tenés que hacerle mucho zoom al gráfico porque es una llanura. En otros presidentes, incluso en Latinoamérica, lo que tenés es como mucha oscilación... Depende del momento. ...por las medidas, exacto. Entonces, lo interesante de esto que decís, de que algunos opositores se escuchan, pero después el resto de la gente como que no se escucha, tiene que ver también con el ruido que hace la gente. En general, los que están muy a favor y muy en contra son los más ruidosos. La clave está en escuchar a los que no hacen ruido. No define los extremos, define el del medio. Al medio, o al que no habla. Y que son, en definitiva, los que cuando llega el momento de la elección decís, uy, cómo no vimos que toda esta gente votaba para un lado o para el otro, ¿no? Y ahí cuando decís, pará, si había un montón de gente que hablaba, en redes sociales, el ruidoso, el de izquierda que habla mucho, pero que se terminan sacando el 3% de los votos. Pero, por ejemplo, recién se veía una placa por el canal que decía 7 de cada 10 argentinos dejaron comer asado. Esos son los elementos que habría que prestarle mayor atención también, ¿no? Porque son esos pequeños placeres o gustos de la vida cotidiana lo que la gente evalúa como positivo o negativo. La gente no está hiperinformada, no evalúa si el FMI, el dólar. Digamos, si vos podés darle gusto a tu familia, a tus hijos, regalarle algo para fin de año, comerte un asado. Esos son los elementos que uno, como persona individual, poco informada, evalúa si está mejor o peor, ¿no? Ahora, el éxito, perdón, el éxito en ese punto tuvo que ver con el relato, ¿no? De mi ley, porque el hecho de vincular esa situación con el pasado, en ese sentido, trabajó mucho y creo que lo logró, por lo menos en sus votantes. No, pero aparte dijo, miren que esto es todo un desastre, va a pasar esto, esto y esto. Y la realidad es que está cumpliendo lo que él dijo que iba a pasar. No sé, se ha movido poquito, ¿no? Sí, pidiéndote que aguante, ¿no? Te dijo, vamos a ver un momento en que tenemos que reacomodarnos, que tenemos que hacer esfuerzos, pero va a haber luz al final del túnel. El tema, el gran interrogante... ¿Cuándo es el final del túnel? Es cuán largo es ese túnel, ¿no? Y cómo va a ser la intensidad de esa luz al final. Porque si la luz va a ser un LED muy chiquito que no me va a iluminar nada, la verdad que es un esfuerzo que no sirvió. Por ahora, la verdad es que la gente sigue acompañando. Lo hablamos hace un rato con Fernando fuera del aire, que es llamativo, que nos llama la atención. La verdad, ¿cómo es el acompañamiento? Y la gran pregunta es esa, ¿cuánto aguanta ese acompañamiento? Y yo creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que decía recién. La gente va cambiando por abajo y dice, qué difícil que está, pero mira para el costado y dice, pero me siento, siento que voy al supermercado y dentro de una semana las cosas cuestan lo mismo. ¿Predecibilidad? Claro, te volvieron las 18 cuotas sin interés, claramente habla de una previsibilidad. ¿Puedo volver a comprar una tele? Que antes si no tenía toda la guita en la mano, no la podía comprar porque no había crédito. Digo, me parece que es de ese lugar. Pero importante la otra cara de la moneda. Si no hay reactivación económica, los precios pueden estar igual, pero si yo no puedo comprarlo, no me sirve. Entonces, totalmente, eso es importante. Gracias, Leito. 10 de la mañana, 33 minutos. Atención, siguen enviando mensajitos. O sea, ¿dónde? 11, 21, 91, 41, 49. Me gustaría que me escriban el nombre, así yo lo digo. Que te pongan vero, Ponele. Que en el mensaje te pongan vero. Soy Analia de Tan. Porque si no, no sé a quién le respondemos, ¿entendés? O no, doctor. Si no, no sabemos a quién le estamos respondiendo las consultas. Buenos días. Tengo 65 años y 13 años de aportes. ¿Puedo comprar lo que me falta y cómo tengo que hacer el trámite? Sí, hay que ver. ¿En qué periodo tenés tus aportes? Porque depende en qué periodo vos tengas esos 13 años, es lo que podés comprar. No es lo mismo con una moratoria que con la otra. Vos sacás un turno, vas a Irán Cés y ahí te van a poder asesorar y te van a decir cuál te corresponde. Ahora, lo otro que estoy pensando ahora es ya tenés la edad. Podrías directamente jubilarte, te descuentan la moratoria directamente de la ver y vos ya te quedás tranquilo que ya estás jubilado. Muy bien. Otra consulta. Hola, soy Rosa. Muy bien, me hacen caso, me gusta. Hola, soy Rosa de Neuquén. El mes pasado cobré mi primera jubilación. Tengo seis hijos y pocos aportes. ANSES me dice que debo pagar 50 mil pesos mensual y si me aumentaran la cuota que yo cobro como jubilación, sería más cara la cuota. La cuota que tiene que pagar ella. A ver, doctor, si nos explica de qué se trata. Lo que tenés que tener en cuenta acá es que gracias a la moratoria te pudiste jubilar. Sí, la cuota de la moratoria es elevada, eso no lo podemos negar, pero te pudiste jubilar. El año que viene, la gente, las mujeres que cumplan 60, por más que quieran pagar lo que sea, no lo van a poder hacer porque la moratoria para jubilarse no va a seguir. Entonces, sí aumenta todos los meses porque la moratoria aumenta cuando aumenta el haber previsional. Muy bien, otra consulta por acá. A ver si podemos deslozar esta duda porque me parece súper interesante. Hace 6 años me jubilé como docente. ¿Cómo estipuló la ley? Ahora, aparte tengo 30 años de aporte en otra repartición. Tuve que decir únicamente que me pagan como docente. Por favor, ¿me pueden dar el porcentaje de ese aumento para jubilados docentes? Justamente ahora para el mes de diciembre, ¿no, doctor? Sí, bueno, hay que ver por dónde están jubiladas y por provincia. Por nación, de todas maneras... Es de Tucumán. Bueno, la información que te doy es, tenés que hacer revisar tu jubilación para ver si tu primer haber está bien liquidado. Porque si tu primer haber no está bien liquidado, después todos los aumentos que se van dando con el valor del tiempo son insuficientes y eso es lo que a vos te hace notar que cobras menos. Hacer revisar tu jubilación para ver si tenés derecho a reajustar ese primer haber. Eso es fundamental. Bien. En 11, 21, 91, 41, 49, seguimos consultorio en vivo con el doctor Fernando Rampasso. Hola, soy Rosa de Entre Ríos. Mi marido hace 30 años que trabaja en negro, es peón rural. ¿Puede tramitar alguna pensión? La jubilación en realidad tiene 63 años. 63 sin aportes, no. Lo que va a poder hacer, si sigue todo como está, es a los 65, sí, una pensión, la Puan, pero por ahora no, porque no tiene aportes y además no tiene la edad jubilatoria. Otro mensaje muy parecido por acá, pero se trata de una dama. Buen día. Mi señora cumple 60 años en diciembre, tiene 3 hijos y no tiene aportes. ¿Se puede jubilar? Muchas gracias. Mirá, si aunque sea de alguno de tus hijos cobró asignación universal, se va a poder jubilar, porque completa el resto con moratoria y se jubila. Si no cobró AUH, no va a poder porque no llega. Solamente esos 3 hijos le van a computar 3 años y con la moratoria no va a llegar. Pero, tratá de ir, acercate a alguna oficina de ANSES antes de que cumpla la edad, no se dejen estar, porque después que termine la moratoria va a ser imposible. Y acá me viene bien la pregunta para dar la información al resto de las personas que nos están mirando y que están cumpliendo la edad jubilatoria ahora. Atención que si a ustedes les ingresan el expediente o tienen algún problema con el expediente en estos meses y se lo rechaza el organismo por algún error posterior a marzo, o sea, cuando ya la moratoria termine, no se van a poder jubilar. Tienen que estar atentos a que en el expediente no tengan ningún error para asegurarse de jubilarse. Bien, atentico en el tema de lo que hablaba recién de las asignaciones universales y demás, el dato que fue tan preocupante fue este más del 50% de la población pobre, que se ve luego que había llegado a un 56 en un primer momento, que después se redujo al 52. Según dijo mi ley en las últimas declaraciones, ya estaba por debajo de 50, estaba en un 49. El cierto está que con la inflación, con algunos sueldos que empiezan a recomponerse y demás, ¿ese número termina siendo variable, Mateo? Sí, lo que pasa, Leo, es que pasa con mucha gente de la clase media. La canasta básica de la pobreza se establece para decir, bueno, de acá para adelante sos pobre, de acá para atrás en realidad sos clase media, de acá para adelante sos pobre, está en torno a 900 mil pesos en ingreso familiar. Pero lo que pasa es que eso es muy variable de mes a mes. ¿Por qué? Porque las familias tienen que afrontar en algunos casos gastos imprevistos, no sé si te rompe algo en la casa, o a veces tenés que pagar algo para tu hijo especial, o algún regalo o algo, y eso es lo que define que en un mes lo logres pasar o no. El auto, se te rompió el auto. Totalmente. Hoy en día un arreglo de un auto, chicos, de base, ¿eh? Un palito. Un palito, un palito, no. No, no, no. Pero vos, 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 vos tenés un Alfa Romeo. Yo rompo, cuando se me rompe la cangú son 100 lucitas, rompiendo algo barato. Tengo que arreglar el aire acondicionado, ya saben, ¿eh? Manten un mensajito a Roba Pero Franco Ok, o los que quieran meter un canjeruli ahí, para arreglar el aire acondicionado de la cangú. ¿Vos me estás pidiendo que te presten mi Instagram? 450 lucas cuesta el arreglo de un auto. Lo digo, pero por ahí es un regalo también, ¿no? Ahora, eso, los sociólogos ya hablan de pobres intermitentes. ¿Esto qué quiere decir? Un mes sos clase media, un día pasás al umbral de la pobreza. Un mes volvés a ser clase media. Eso antes no pasaba. Es un signo muy de esta época, de los últimos años. Obviamente se profundiza puntualmente este año, donde hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Pero ya lo empiezan a analizar como diciendo, bueno, ¿cómo los medimos? Porque en realidad no están dentro de los parámetros normales de la pobreza, pero no pueden afrontar los gastos históricos de la clase media durante algún mes, otro mes sí. Un año pueden ser de vacaciones, otro no. Y eso porque fluctúa mucho el poder adquisitivo. Entonces se habla de estos pobres intermitentes, que van y vienen, ¿no? En la clase media y en la pobreza. Bien, Mateo, muchas gracias. Desde la mañana, 40 minutos, seguimos con el consultorio en vivo. Y una consulta por acá. Doctor, a ver, cumplo 60 años en agosto. Para poder jubilarme, me dijeron que antes de marzo tengo que pagar los aportes que trabajé en negro. Sería algo así como 4.200.000 pesos en un solo pago. ¿Sería correcto esto? Actualmente estoy pasando monotributo promovido. Sí, tenés que cancelar la deuda de contado. Son sumas considerables como las que te informaron en el organismo. Si está dentro de tus posibilidades y tenés tus hijos que te puedan ayudar a algún familiar, tratá de pagarlo. Porque si no lo pagás, terminada la moratoria, no te vas a poder jubilar y recién a los 65 años vas a poder cobrar una pensión. Tenés que tener en cuenta que si vos podés pagar la deuda, en poco tiempo, en 10 meses, vos recuperás ese dinero. Pero bueno, hay que tenerlo y son sumas muy importantes. 11, 21, 91, 41, 49. Buen día, soy jubilado. Y dice por acá que le ajustaron la jubilación salvo los ajustes del gobierno. Que no le ajustaron el tope. Y si puede realizar algún tipo de intimación hacia el ANSES. Doctor, ¿esto es correcto? ¿Qué pasa en este caso? Interpreto que cobra el tope, el haber tope. Sí. Y que quiere hacer algún... Ese reclamo es viable solamente en una instancia judicial. Si vos vas administrativamente, no vas a tener resultados. Tenés que consultar a un profesional para hacer un juicio contra el ANSES. Bien. Tenemos mensajitos más que van llegando. El 11, 21, 91, 41, 49. Y en arroba, rampazo con doble Z, Fernando. Y también le llegan a Fabio Vallejo. Y está explotando Leo el WhatsApp. Es impresionante la cantidad de mensajes que están llegando. Doctor, la señora Alicia nos pregunta lo siguiente. Fui a cobrar mi beneficio. Me dicen que está retenido. No sé qué hacer ni a quién acudir. ¿Qué me puede decir, doctor? Bueno, por un lado te voy a dar tranquilidad porque que esté retenido no quiere decir que te lo vayan a rechazar. Esto es muy común. A veces hay errores en las liquidaciones. Entonces, cuando el organismo detecta un error, suspende el pago. Ahí lo que tenés que hacer es ir a la oficina donde iniciaste tu expediente, preguntar cuál fue el error, ver si lo podés subsanar, si necesitan algo que vos tengas que hacer. Y si no, el mismo organismo va a corregir el error y te va a liberar el pago. Pero esto es lo que les venía diciendo recién en la consulta anterior. Ojo que si vos usaste moratoria y hay un error que no se pueda salvar, que no se pueda subsanar, dentro de cinco meses cuando la moratoria pierda vigencia todos los expedientes que se rechacen con posterioridad a marzo, si se rechazan no se van a poder volver a iniciar. Pueden esperar incluso, digo, hasta con una estrategia del gobierno es postergar, 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 esperar hasta después de marzo y rechazar ahí sabiendo o no puede hacerlo. No, mirá, es más, te digo, vos sabés que soy muy objetivo y siempre te digo lo que para mí, a mi criterio, está bien y está mal. El organismo está trabajando muy bien, están otorgando los beneficios como corresponde, se incorporó la atención virtual, hay trámites que se pueden hacer desde la web sin que la gente se tenga que mover de su domicilio. Se está trabajando muy bien, hay turnos disponibles en todas las oficinas. En ese sentido, hoy no está pasando eso. Emi, ¿le alcanza al jubilado para ir a...? Pues yo digo, ¿cuántos jubilados debe necesitar un psicólogo, no? En medio de tanta crisis y demás. Pero también creo, si no les alcanza ni para comprar los remedios, es muy difícil que les alcance para poder pagar un psicólogo. Pero pensemos que hay servicios de atención psicológica en todos los hospitales. Entonces, si una persona realmente necesita, hay atención gratuita. No necesariamente tiene que ir a un psicólogo particular. Quiere decir esto que, por supuesto, que es importante ver cómo es el estado anímico de la persona y consultar, tanto en psiquiatría como en psicología. Creo que el problema que puede tener un jubilado, Fer, es que son de otra generación y que por ahí el concepto de ir al psicólogo es, no, yo no estoy loco, no voy al psicólogo. Y desde ese lugar se terminan privando una chance de poder encontrar respuestas a situaciones que los terminan agobiando, ¿no? La depresión, la angustia, digamos, depresión, angustia, soledad, que es el problema en general de los jubilados, muy importante. El tema de los hijos, que los hijos se van. En esta época que muchos hijos emigraron, se fueron en nido vacío, pero además se fueron del país muchos, con lo cual pierden el contacto con los nietos, con esta cosa tan vital, tan nutricia, ¿no? Yo quisiera ver igualmente datos estadísticos si en este momento se van más argentinos del país de los que se han ido en otros momentos. Me parece que no se escucha tanto en la calle hoy en día, me voy a ir a vivir a otro país como si pasaba en la época de la Rúa, me acuerdo, que fue la más marcada esta, la mayor cantidad de inmigración que se dio en otros países. El tema del trabajo online permitió que mucha gente se vaya a España, decida para tener una mejor calidad de vida. Parten y realmente para las personas mayores que no pueden acompañar esta partida, se hace muy difícil. Bien, tenemos más mensajitos. Pero claro que sí, 10 de la mañana, 45 minutos. Hola, soy Sergio de Virrey del Pino, ya tengo 30 años de aporte insalubre y tengo 49 años. ¿Qué pasa si dejo de aportar? ¿Qué pasaría en ese caso, doctor? Si dejas de aportar, la única cuestión que podés llegar a tener es que en un futuro no muy lejano tengamos una reforma previsional y se exijan más años de servicio y de esa manera vos, al haber dejado de aportar, vas a tener que empezar a trabajar para llegar al requisito. Pero sos joven todavía, en caso de que eso pase, tenés margen, tenés recién 49 años, así que no lo veo como una preocupación o un problema, por lo menos hoy. A ver este caso, porque hay un casamiento de por medio y depende la respuesta de usted, doctor, si esta pareja se casa o no se casa. Bien, bien, presión. Atención con esto, es una presión, ¿eh? Después termina siendo padrino Fernando Rampaso. Hola, tengo una pensión no contributiva y mi pareja es jubilado. Ahí me dijeron que no me podía casar, ayer fiancés, y me dijeron que sí me puedo casar mientras mi pareja no tenga bienes a su nombre. Y él no tiene, solo tiene un auto 2013 y me dijeron que no me sacan la pensión, por eso quisiera una respuesta más contundente. Muchas gracias. A ver, doctor, ¿se casa o no se casa esta pareja? Bueno, mirá, hace poquito se cambiaron los requisitos de la pensión no contributiva. Uno de esos requisitos es no tener un familiar que te pueda asistir, que te pueda ayudar. Entonces, ojo, porque si tu pareja tiene ingresos, tiene un auto 2013, hay que ver la evaluación de ese auto, puede ser que si vos te cases, en algún momento te pueden llegar a suspender la pensión. Entonces, si vos me preguntás a mí, corres riesgo, ¿sí? Corres riesgo de que te suspendan la pensión. Nadie te lo va a poder decir, ni ANSES, nadie te lo va a poder asegurar, pero corres riesgo de que te suspendan la pensión. Ay, que suspendan el casamiento. Entonces, doctor, ¿qué tema este? Chicos, ¿eh? No se pueden casar, entonces. Chicos. Vamos. Hola, soy Esther, que dice acá de Entre Ríos, yo cobro el 50% de la jubilación por fallecimiento de mi papá y me pagan mi salario porque no me pagan simple, dice. Dice que en realidad están pagando simple. Y nunca cobré el bono. Soy discapacitada y tengo mi pensión. Muchas gracias. Lo que habría que ver es qué beneficio cobrás. Si vos cobrás por ANSES y cobrás menos del haber mínimo, tendrías que cobrar el bono. Lo que podés hacer es, podés hacer una consulta por teléfono con el organismo para que vean tu beneficio particular, qué es lo que vos cobrás, y de esa manera poder decirte exactamente por qué no cobrás el bono. Puede ser que tal vez tengas algún beneficio de una provincia, no de ANSES. Y ahí la cuestión cambia porque todo lo que es provincia no cobran el bono de ANSES. A ver esta consulta, doctor. Buen día, soy Pombo Francisco. Yo tengo una pensión privada, cobro 15.000. ¿Y será que me puedo acercar a ANSES para generar la jubilación? Dice, yo soy trasplantado, estuve 27 años con diálisis. Muchas gracias. Por el monto y por las características, por lo que vos me contás, estás cobrando una renta vitalicia de una ex AFJP. Eso es lo que interpreto que cobras. Si es eso lo que vos estás cobrando, tenés que hacer un amparo para cobrar por lo menos un haber mínimo. Ese es el camino que tenés que tomar. Hay que hacer un amparo, pedirle a un juez que le ordene a ANSES que te pague por lo menos un haber mínimo. Otra consulta por acá. Ya vamos con vos, Mateo. Con más datos y más información. Ahora sí, consultas. Hola, buenos días. Yo ya estando jubilada trabajé en Blanco nueve años. ¿A dónde fue a parar toda esa plata de los aportes de los años que trabajé en Blanco ya siendo jubilada? Qué buena pregunta, doctor. Sí, hay una errónea interpretación de que se cree que los aportes son de la persona, del individuo. Los aportes no son ni míos, ni tuyos, ni de Leo. Los aportes son de todos y no es una capitalización individual. Pero acá esta pregunta puntual, que son los aportes que hiciste después de jubilada, vos podés seguir trabajando en Argentina, pero esos aportes no los podés utilizar para ningún tipo de trámite, no podés reajustar, si esa es la pregunta que interpreta que viene por ahí. No podés hacer un reajuste por los aportes que hiciste con posterioridad a tu jubilación. ¿Cuánto ayuda al plan económico que está teniendo el gobierno nacional Mateo esta reactivación? Porque los datos marcan que en el mes de septiembre hubo un aumento en el consumo del 3,5%, que obviamente ante la caída que se da interanual uno dice es un montón, pero si dividimos el año, primer semestre y lo que está sucediendo en este segundo semestre, mes tras mes empezamos a ver un mayor consumo por parte de los argentinos, indudablemente fomentado por la tranquilidad, la estabilidad y también por las nuevas posibilidades de compra. Ahora digo, ¿cuánto ayuda esto al gobierno y también a poder liberar algunas cosas que le quedan pendientes de seguir ajustando en cuanto a aumento de servicios y demás, no? Bueno, el objetivo está, el desafío en cuanto al consumo tiene que ver con que no se dispare la inflación, no? Porque muchas de las reactivaciones, la posibilidad que tiene mucho para decir, bueno, aprovecho que estoy vendiendo más y corrijo un poco el precio, ya que si no, no vendo nada. Entonces el riesgo que se dispare la inflación como pasó en otros momentos de la historia, me parece que ahí está la gran proyección. En la época, la gran disyuntiva que tienen Néstor Kirchner con Roberto Lavaña, es que Lavaña le dice, y ayudame Leandro, le dice, hay que crecer a un 3% anual y Kirchner quería crecer al 10, dice, pero eso te va a provocar inflación, ¿es así o no? Sí, sí, obvio porque acelerás el consumo y la producción interna. Ahí el gobierno tiene una bala más en este, de acá al año que viene, si quiere todavía reducir más la inflación, que es la apertura de productos, porque va a impactar en una reducción de los bienes. ¿La apertura de importación decimos? Sí, cualquier cosa que compras en Argentina, compras tecnología, está un 50, un 60, un 70% más que en Chile, ni siquiera que en Estados Unidos o en China. Entonces esa es una bala más que tiene para reducir los precios y por lo tanto la inflación o la percepción del consumo, lo que sí va a impactar negativamente es la producción local, lo que decíamos al principio, te soluciona el problema de la inflación. Tiene que ver cómo funciona, ¿no? Te soluciona el problema de la inflación de los precios, el consumidor se ha beneficiado, pero el productor, el que trabaja, se ve perjudicado, ¿no? Sí, ahí está el contrapunto que hubo en los 90, ¿no? En el cual la inflación era cero, prácticamente había hasta deflación, pero aumentaba la desocupación y sobre todo caía muy fuerte la producción local en un país donde son tan fuertes e importantes las pymes. Empieza a pasar en ciudades del interior que muchas empresas dicen, no, en vez de vender lo mío, me conviene importar, tengo mi propia capacidad de importar y yo me encargo de importar. No pierdo, si se quiere, el ingreso, pero sí la fuente laboral. Para mí, ¿sabes qué son momentos diferentes? Que en aquel momento era todo producción nacional. Entonces, el impacto fue muy grande. Hoy en día ya tenemos una producción mixta. Hay producción nacional, pero hay mucho ensamblado también en la Argentina con productos que entran desde el exterior y hay muchas cosas que ya son importantes. Entonces, la sensación que da es que del impacto que tuvimos en la década del 90 al impacto que pueda haber hoy en día, creo que puede ser mucho menor, más allá de que ya el trabajo viene siendo muy golpeado, claramente. Y además una economía que ha pasado a ser en un porcentaje mayor que el año 90 de servicio, ¿no? Esto es lo que decíamos hace un rato, de gente que brinda servicios para Argentina, pero también para el exterior, con el avance tecnológico. Entonces... Y que facturan en dólares. Y que facturan en dólares y que les da una economía realmente muy importante. No es la totalidad de los argentinos. Hay muchísimos argentinos que trabajan en pymes, en comer... Bueno, en comercio se verían beneficiados porque venderían más, pero en pymes o en pequeñas industrias que se verían perjudicados. Pero ahí el análisis es quién se beneficia más, ¿no? Ojo que hay una gran salida laboral. Tengo amigos que me han pasado esto, estaban sin laburo, hicieron un curso de seis meses para trabajar a través de forma online. Maravilloso. Porque hay una... Es lo que está instalado, leíte, lo que también se viene, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial. Atención con eso, a prepararse porque también otros países, de acuerdo a lo que estudias, a tu profesión, te contratan mucho. Este vía online une los países. Hay una demanda internacional terrible. ¿Por qué contratan al argentino? Porque al argentino, cuando vos decís, te pagan en dólares, o te pagan, ponele, 5.000 dólares, para ellos es barato, porque quizás si tienen que pagar una mano de obra en otro país es mucho más caro. Y para un argentino es un montón. Y trabajás desde tu casa. Por eso es que se ha abierto un campo laboral, que no es solamente lo que pasa en la Argentina, sino también trabajos que se consiguen en el exterior. Y por ir haciendo un curso de seis meses, podés acceder... Y el problema pasa por lo que se llama brecha digital, ¿no? Es muy marcada en la población la gente que puede acceder o no a internet en sus hogares o mismo por la conectividad. A veces ni siquiera pasa por un tema de dinero, sino porque no hay inversión en el interior del país, sobre todo. No se invierte bien en las redes de internet. Bueno, también, Marte, pero eso hace que... Entonces es muy difícil acceder. Pero el que tiene buena conectividad puede acceder a eso y ahí quedará un puesto de trabajo liberado para que pueda acceder al que no tiene conectividad. Digo, todo termina siendo una cadena, ¿no? ¿Vamos con los mensajitos? Claro que sí, Leíto. ¿Qué tenemos por acá? Buen día. Yo cobro, perdón, 320.000. ¿Cuánto cobraría en el mes de noviembre? ¿Cuánto se abre, doctor, el calendario? ¿Ahora? El calendario comienza el día 10. Bien. Atención, ¿no? Ustedes no van a ver su recibo de haberes recién hasta el 10. Si ustedes quieren ingresar ahora en estos días y chequear, no lo van a poder ver porque recién el 10 van a ver tanto el aumento, este 3,5%, más el bono, ¿sí? El 10, del 10 al 25, aproximadamente, 26, si no recuerdo mal, va a ser el calendario de pago de este mes. Exacto. Y ahí van a poder visualizar cuánto es lo que tienen que cobrar de acuerdo a la mínima, ¿no? Claro. Y después, el otro universo que yo te contaba cuando arranqué la columna, todos estos jubilados que tienen juicio ganado, que van a poder ver si les toca este mes cobrar el reajuste de su jubilación, tienen que fijarse en el recibo si les aparece lo que es haberes provisorios. Ese es el ítem que les va a aparecer si a partir de este mes empiezan a cobrar ese reajuste en su jubilación o pensión. A ver, Alberto nos pregunta algo muy parecido, pero me parece no es cuánto lo que va a cobrar, sino lo que ya tiene aportado. Nos pregunta, buen día, ¿cómo puedo saber cuánto tengo aportado? Aportado es lo que él va pagando, ¿no? Para jubilarse. Lo podés ver hoy desde tu celular o con una computadora. Vas a ingresar a Mi Ancest, te vas a crear una clave y ahí vas a ir a tu historia laboral, vas a poder ver ahí todos tus aportes. De todas maneras, yo aconsejo que, si podés, acercate a alguna oficina porque hay algunos años que no salen por sistema, que no es la misma, los mismos datos que vos tenés por internet que cuando vas personalmente y te imprimen esa sábana en papel. Si vos podés, pasá, te van a imprimir todos tus aportes en papel y ahí vas a poder ir chequeando empresa por empresa donde trabajaste. Muy bien. Hay consultas acá que piden una entrevista con usted, doctor, después chequear los mensajes. Esto es para decir que el doctor después en su casa tiene tarea y empieza a mirar todos los mensajes. Así que todos los que están solicitando una entrevista con usted, doctor, lo pueden hacer. Usted le va a responder. Sí, sí, sí. Después en la semana mi equipo continúa respondiendo. Exactamente. ¿Qué nos preguntan por acá? Buen día, consultas, cobro PNC Vitalicia. Si decido casarme con personas con bienes a su nombre, ¿me pueden sacar la pensión? Muy parecida a la consulta que tuvimos hace segunditos nada más. Pero a ver cuál es la respuesta. Sí, sí, sí. La probabilidad de que te suspendan la pensión es muy alta. Así que hacé una unión convivencial, pero no te cases porque puede ser que eso impacte en el sistema y te terminen suspendiendo la pensión. Otro mensajito por acá. Buen día, consulta. Tengo 52 años y tres hijos. Trabajo en negro hace 11 años. ¿Tengo que ir aportando para llegar a jubilarme a los 52 años, doctor? ¿Es muy temprano o no? Ya, ya. Bien. Ya empezaba a aportar. Hoy tenés posibilidades o tenés algunas alternativas para aportar muy económicas. Alternativas por menos de 10 mil pesos por mes. Es monotributo social, monotributo promovido. Acordate, son las alternativas. Y vas a empezar haciendo un aporte para el día de mañana. Es muy importante porque si no aportás, no te vas a poder jubilar, no vas a tener ingreso, no vas a tener obra social. Porque las moratorias ya quedan pocos meses y se terminan. 11-21-91-41-49, arroba Rampaso con doble Z Fernando, arroba Rampaso con doble Z Fernando. 11-21-91-41-49, manda tu mensajito. Explota el WhatsApp, doctor Fernando Rampaso. Tremendo. Digo, estoy tomando mi rico matecito de cada mañana. Ay, no me lo extraño. Marche uno para allá. Ahora voy para allá. Estaba pensando en eso. Estaba pensando en mate. No, pará, le voy a dar al doctor Fernando, pero está un poquito frío. Ay, doctor Rampaso toma matecito. Bueno, muy bien. Sí, le voy a dar, espere que está un poquito frío. No, lo que yo quiero decir es que bajó un montón el precio de la yerba. Bajó mucho de lo que era, muchos precios que en diciembre por ahí se aumentaron por las dudas, empezaron a bajar y acomodarse en una realidad. Bajó mucho. Lo que me dicen que bajó también mucho el consumo, Mateo. Sí, también bajó el consumo, Leo. Está en niveles récord. 18 millones de kilos menos se va a consumir este año que lo que se consumió el año pasado. Eso es lo que calcula el Instituto Nacional de Yerba Mate. Esto redunda en una caída del 10% en las ventas respecto a 2023, que tampoco era un buen año, ¿no? Pero, vamos, muestra cómo viene cayendo en picada. Y, digamos, estos son indicadores un poco de lo que decía recién Leandro. Esta obra de realidad que está teniendo el consumo, porque, por un lado, tenemos récord de venta de autos y de motos, de electrodomésticos también va a crecer. Para un dato, datazo. Por la reactivación, bien digo, de las cuotas. Pero, claro, pero todo un sector muy limitado. Pero, perdón, récord de autos y motos. El auto cero kilómetros, sabemos que para un sector limitado, hay récord de venta de autos usados. Lo que es un datazo, porque esa es la clase media, que no llega al auto cero kilómetros y que va renovando de a poco, ¿no? Está bien, pero es un indicador, digamos, de un sector que claramente tiene que tener ahorros. El que vive del día a día, vos fijate, ¿qué hace? Cae el consumo de mate. Entonces, por ejemplo, pasa del paquete de jet de quimlo al de medio, ¿no? O sea, no le alcanza. En el día a día va comprando lo más chiquito. Porque hemos visto, Mateo, en los últimos tiempos, una Argentina muy sectorizada. Claro. La clase alta, la clase media que desaparece, pero, bueno, tiene sus ahorritos y la clase baja. Perdón, yo no coincido con lo que vos decís, Mateo, que la compra de autos usados tenga que ver con el que tiene ahorros. Todo lo contrario. Pero, en línea general. Tiene que ver con el que no tiene ahorro, que tiene el autito viejo, lo entrega, que antes no podía hacerlo porque al no tener ahorro no podía comprar, pero hoy en día, como el crédito ha bajado muchísimo en la tasa de interés, hay bancos... Bajó esta semana justo al 35% de la tasa. Bueno, 35% de interés. Anual. Totalmente impensado, ¿no? Hace un año atrás. No, sobre todo, aparte, iba contra las políticas en el que se subía para bajar la inflación. Sí, totalmente. Eso sorprendió el gobierno. Es todo lo contrario, todo lo contrario. 35% de un interés anual hoy decís, pará, si yo compro un auto y lo pago en tres años, el 100% de interés, la verdad que me conviene pagarlo en cotas, entonces por eso invierte. No es el que compra el auto usado el que tiene el ahorro, ¿eh? Todo lo contrario. Pero pensar en hacer una... Porque en definitiva, vos cambiás el auto para crecer, digamos, para saltar de nivel, lo hace una persona que tiene cierta estabilidad, por lo menos laboral. Sí, eso sí. Si vos tenés dudas e incertidumbres que ha marcado este año, no respecto a los precios, pero sí respecto a la estabilidad personal, es cierto que vos pensás más en el día a día. Los indicadores del consumo masivo son los que no remontan y, por el contrario, caen respecto al año pasado. Y ahí es donde tiene el principal desafío el gobierno, porque si no, cambia esta percepción de, bueno, yo puedo estar... Está bien, en algunas cuestiones estoy más estable, pero en la compra del día a día, no, bueno, no termina de reactivarse del todo la economía, sobre todo los comercios de cercanía, ¿no? Bien. 11-21-91-41-49, 11-21-91-41-49. ¿Tenemos más mensajitos? Pero claro que sí, 11 de la mañana. A ver, mensajitos. Buen día, mi nombre es Victoriana. Qué lindo nombre, Victoriana. Tengo 58 años que los cumple en julio, el año que viene va a tener 59, claramente, y la consulta es que trabaja en seguridad hace 11 años. En febrero cumpliría 12 años de trabajo en seguridad. Tiene tres hijos y también trabajó como personal de limpieza. ¿Me podré jubilar teniendo en cuenta que en el 2026 va a cumplir 60 años y pero que van a cerrar la moratoria en el mes de marzo? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Tiene tiempo o no tiene tiempo, doctor? Tenés tiempo de ingresar ahora a la moratoria, regularizar lo que te falta para que a los 60, si sigue siendo 60 la edad jubilatoria, te pueda jubilar. En caso de que suba la edad jubilatoria, bueno, vos ya tenés una base o tenés la mayoría de los años de aportes y en algún momento a la edad vas a llegar. Entonces, si está dentro de tus posibilidades económicas, andá a una oficina de ANSES y tratá de ingresar a la moratoria antes de marzo. Bueno, muy bien, otro mensajito por acá. Hola, mi mamá tiene pensión no contributiva. Si ella pone un terreno a su nombre, ¿se lo sacan? Si ella quiere, ¿se quiere casar también? Ay, cómo estamos con los casamientos y los bienes, por favor. Chicos, viva el amor, yo me quiero casar y usted, viva el amor, chicos, por favor. Bueno, pero hay un dato que no es menor, ¿qué pasa con los bienes en este caso? Sí, acá el punto y lo más importante es que la pensión no contributiva es un beneficio de asistencia y de ayuda a aquella persona que, por ejemplo, tiene un problema de salud y no tiene recursos. Ahora, si vos ponés un bien, un inmueble a nombre tuyo, perdés ese requisito y es muy probable que te suspendan la pensión. Entonces, hay que entender cuál es la naturaleza del instituto de la pensión no contributiva, ¿no? Para saber por qué sí, por qué no, casarte o tener un bien. 11, 21, 91, 41, 49, 11, 21, 91, 41, 49, qué momento que estamos viviendo con el campeón universal de taekwondo que va a estar compitiendo un sudor panamericano, dentro de 15 días nada más. Sí. ¿Qué quiere? No, pero quiero decir una cosa. Primero, Jorge, acercate un poquito más, esto es televisión, el vivo yo lo voy a decir. Acercate un poquitito más. Yo creo que aparezca la nuca de Jorge. No, pero aparezco colapinto. Sí. Me paso corriendo de un extremo al otro. Todos los lugares del estudio. Porque usted lo puede. Ojo, ojo, no choque como choco colapinto. No, no voy a chocar tampoco. No choque nada más. No, por favor. Yo quiero decir, digo, el que no, la sensación que da es esta. Y hablo desde la percepción social. A mí me gusta hablar, yo no hablo tanto de datos, hablo de, salgo a la calle y veo, como digo siempre que en el centro de caseros antes no veía a nadie con bolsita comprando, la gente mirando, después vi una bolsita, después dos, ahora veo tres por cuadra, tres personas que van comprando. Digo, uno empieza a ver esta reactivación. Y la sensación que da es que todas esas cataratas de insultos que había en un primer momento por las medidas drásticas de Javier Milei, hoy en día empiezan a disminuir un poco. ¿No, Leandro? Sí, aparte hay algo que es interesante tenerlo en cuenta por lo que nos pasa a las personas en nuestra mente, ¿no? Con el tema del consumo. Porque, como bien decía Mateo, hubo una reducción desde el principio de año a esta parte sobre el consumo de productos que los teníamos muy en la alacena, la hierba, o sea, lo que sé yo. Y lo que puede pasar, que lo puede beneficiar si logra reactivar levemente, es que a medida que se vaya mejorando ese consumo, que se vuelva a consumir, no exactamente lo mismo, pero todos los meses un poquito más o cada dos meses un poquito más, en la percepción de la gente es que estamos viviendo mejor. Acá, de vuelta, el dato, como vos decías recién, no es tan importante, si querés, el dato para ver si la gente va a votar de una manera o piensa, sino la percepción que las personas tienen sobre si están viviendo un poco mejor o no. Y ese es el dato clave de cara al año que viene, ¿no? Miren y escuchen qué buen consejo que hace un momento estábamos hablando de los regalos para la familia. Tengo un súper consejo para todos ustedes. Ropa para toda la familia. Los encontrás en Zona Norte. Entrás ya a su Instagram, tu ropa online y podés participar del sorteo por una orden de compra de 100 mil pesos. Miren la ropa, qué linda, bellísima. Participen, 100 mil pesos que vos te podés ganar para comprar la ropa. Por supuesto, ahora que viene Navidad, es una excelente opción, ¿eh? Maravilloso. Gracias a ver el Instagram, gracias a arroa tu ropa online. Ingresen a su Instagram, sigan a la cuenta y participan porque es ropa para toda la familia. Gracias, Pronter Jojito. Muy bien. Para esta tarde, la mejor opción que tenés, si querés compartir unos matecitos, una infusión y la mejor pastelería. Claro, estamos hablando de la nueva Santelmo. Pastelería y panadería, servicio de lunch, Brasil 574. Llamás por teléfono a Marcelita Lescano si querés hacer algún regalito. No sé, un desayuno, una merienda, un servicio de lunch, una torta personalizada que las hace espectacular. Llamás por teléfono 430-77592 a Marcelita Lescano de la nueva Santelmo. Gracias, Marcelo. A las 11 de la mañana con 5 minutitos, reiteramos. 20 grados 4 la temperatura. Cubilados, cada vez más pobres. Bueno, congelados 70 mil pesos y un aumento de 3,5. ¿Cuánto van a cobrar en noviembre? Presuntorio en vivo, respondemos todas sus dudas. En medio de estos aumentos del 3,5, ¿cuál es la expectativa? Por si no hablábamos de la expectativa de inflacionaria, 45% para el año que viene, dice el FMI. Digo, ¿cuál es la expectativa del jubilado? ¿Qué palpa el jubilado hoy? ¿Siente que va a vivir mejor el año que viene? El problema, le digo, es que, como te venía diciendo, no haber una recomposición de los saberes y haber sufrido un impacto tan fuerte en la devaluación de diciembre. Vos hoy, dentro del sector, no tenés ningún tipo de posibilidad de recuperación en el corto plazo. No hay manera. Además, tenés el aumento del medicamento, aumento en lo que es servicios. Entonces, la situación es muy, pero muy compleja. Pero muy compleja. Haría falta ponerle que el gobierno diga, che, bueno, mira, tiramos un 10% para todos los jubilados extra y de ahí en más seguimos con esto que venimos. ¿Sería bueno una medida así? Todo lo que sea, para recomponer los saberes previsionales, lo que sea, va a ser bienvenido. Lo que sea, digo, 50.000, 100.000 pesos más para el jubilado, es un montón de dinero. Es un montón. Lo que pasa es que acá está la cuestión, ¿no? Lo que veníamos hablando recién. Si vos lográs una recomposición de haberes, eso te va a impactar, interpreto, no soy economista, acá mis compañeros me pueden ayudar con la inflación o no. En este equilibrio fiscal que propone el gobierno. Claro, pero el día a día hoy la necesidad de los jubilados es urgente. Es una situación muy compleja. 11-21-91-41-49 explota, explota el WhatsApp del doctor Fernando Rampazo, arroba Rampazo con doble Z, Fernando. Seguimos Rampazo con doble Z, bueno, no, no. No, no basta. Rampazo con doble Z, Fernando, vamos, dale. Es una oportunidad para decirles a todos que no llamen por teléfono porque no les podemos responder, es mejor un mensajito. A vos está con eso como el Rampazo con doble Z mío también. No, pero está bueno, el público se renueva, todos hacen consulta, pero si llamás no te puede atender el doctor Rampazo en este momento. Atención, soy Oscar de Casanova, tengo 63 años y 26 años de aporte. ¿Podrían decirme cuánto tengo que pagar para los 30 años? Perdón por mi pregunta por ignorancia. No, mi amor, Oscar, escuchá, todos estamos aprendiendo con el doctor Fernando Rampazo, por supuesto. Así que ahí va la respuesta para Oscar. Oscar, mirá, acercate el lunes, tratá de acercarte, no sé dónde vivís, pero acercate a alguna oficina de ANSES. A ver, ¿recordá este número? Anotalo. Ley 24476. Sí, con esa moratoria vos podés comprar lo que te falta, esos cuatro añitos, cinco añitos que te falta, que de cuánto estamos hablando, de 4 o 5 mil pesos. Tal vez con esa moratoria vos comprás lo que te falta y ya te quedan los 30 años para cuando tengas 65. Qué buena que es esta pregunta, doctor. A ver, buen día, mi nombre es Sandra, tengo 59 años recién cumplidos, tengo 10 años de aporte por la ley, justamente 24476, más de 3 años por un hijo y 3 años de monotributo social que actualmente estoy pagando. Si pago los años que me faltan hasta octubre del próximo año, ¿podría jubilarme? Sigue la compra de años aunque termine la moratoria, que la moratoria termina en el mes de marzo, ¿no? Tienes 59. Sí, 59 años. Vos podés, si estás en actividad, porque es el requisito para acceder al plan de pago 27705, ese es el número de la ley. Si vos cancelás la deuda antes de que cumplas 60, te vas a poder jubilar. Si no, vos podés ingresar ahora y hasta que no termines de pagar, no te vas a poder jubilar. Pero por lo menos, si está dentro de tus posibilidades ya, uno de los requisitos los tenés, que serían los años de aportes. Si traigan agüita, una pizza, algo para agarrar paso, ¿se queda? Si está el legrito Dani, que dice hasta las 4 se queda así. Un café sería ideal. Hasta las 4 se queda rampazo. 11, 21, 91, 41, 49. Seguimos con más consultas. Digo, a mí hay algo que me preocupa. Ustedes saben que yo sí, con todos los gobiernos he sido así, me parece que hay que darle tiempo a que puedan desarrollar sus políticas. Creo y tengo la sensación de que el gobierno en algún punto está teniendo cosas a favor, como esto de la pequeña reactivación que se empieza a ver de a poquito. Yo lo que quiero y pido y sigo solicitando es la recomposición para los jubilados. Y creo que el presupuesto del año que viene no trae buena noticia con respecto a eso. ¿No, Maté? Totalmente. Habló Mariano de los Heros, que es el titular de ANSES, en la semana y confirmó que por ahora el bono no se va a tocar en 70.000 y no está previsto en el presupuesto que se modifique. La partida previsional, es decir, toda la que incluye los gastos de ANSES, aumenta únicamente un 1% en términos reales. ¿1% nada más? Sí, en términos reales, obviamente, digamos, restando la inflación y eso es imposible que abarque un aumento considerable en la jubilación. Pero, ¿qué pasa con la oposición? La oposición está tratando, ya no puede, por ley, por norma, este año insistir con la ley que fue vetada, porque así lo dice la Constitución. La ley jubilatoria. Exactamente, la que le aumenta la fórmula jubilatoria a un universo de los jubilados en una parte de la recomposición de lo que se ha perdido este año, en diciembre y enero, pero sí lo que quiere es que se incluya en el presupuesto. Tiene que tener los números y sobre todo tiene que garantizarse que en mi ley no vuelva a vetar esa parte, porque el presidente puede hacer vetos parciales. Hasta ahora hizo vetos totales de toda la ley, pero puede decir esta partecita la veto. Entonces tiene que ver cómo se va a llevar a cabo esta negociación. Pero por ahora el presupuesto que en sí mismo está empantanado, no se sabe si se va a poder llegar a sancionar este año porque no tiene los números del gobierno para lograrlo y tiene que ceder para eso. Tampoco es positivo la parte previsional porque hay una puja entre lo que quiere el gobierno o lo que tiene previsto el gobierno y lo que la oposición quiere aprovechando obviamente como toda oposición para instalar y hacer ruido en esa parte. Así que no hay buenas noticias en ese punto. Por otro lado, a partir de marzo va a haber un gran ajuste de parte de los beneficios que se van a pagar nuevos porque al vos no tener la moratoria, esta moratoria con la que se está jubilando te diría el 90% de la gente, ya ahí los nuevos beneficios a pagar van a caer drásticamente. Hay mucha gente que no se va a poder jubilar. Claro, o sea, se va a poder jubilar solamente una mujer de cada 10 y dos hombres de cada 10 sin esta moratoria que termina ahora, nada, en cinco meses. Volvemos a la vieja política, digamos, a la vieja política. Me refiero en esto de que el jubilado era aquel que había aportado, que aportó lo necesario, si no, no te jubilabas. Es así, Leandro, también, ¿no? yo creo que igual es un sector que le está pidiendo al gobierno una sensibilidad especial porque no necesariamente tiene que ser un aumento en lo que se le paga, sino, por ejemplo, subsidios en medicamentos porque hoy hablábamos del tema de la inflación. Es un sector que la inflación no es la misma para todos y vos tenés 20 años que si tenés 80 porque gastás seguramente un porcentaje muy elevado en lo que tiene que ver con medicamentos que son muy caros, además de alquileres. Uno a 20 años te gastan un montón en las salidas y todo. No gastan medicamentos. No gastan medicamentos. Bueno, lo gastan en otro lado en cambio, ahí si el gobierno puede subsidiar o hacer algún plan para que el jubilado pueda acceder a esos medicamentos seguramente esto que gana que es poco le rinda un poco más. Ahí está el punto. Bueno, que fue la gran medida del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Fer, cuando Macchi habría sacado el beneficio del 100% en los medicamentos y demás, la llegada de Alberto Fernández reinstala eso y fue un alivio muy grande porque eso se traduce en mayor ingreso o menor gasto que más o menos termina siendo lo mismo. Sí, sí. Coincido acá con lo que dice Leandro, sí. Leandro, que no necesariamente tiene que ser una recomposición de los saberes. Por ejemplo, si se volviera la devolución del IVA, eso también sería una buena medida que le haría al jubilado tener un poco... En las cosas básicas. Claro. Tampoco en todo, ¿no? Pedimos en las cosas básicas. Haría que el jubilado tenga un poquito más de poder adquisitivo mes a mes. Hay algunos puntos que se pueden ir corrigiendo para que se vea ese impacto, esa mejora en el corto plazo. ¿Sabés dónde está el problema en eso? Que después tiene el nieto, el nieto este de 20 años, vago, que no tiene ganas de laburar ni nada, que le dice Nona, ¿me acompaña al supermercado? Y va al supermercado y paga la Nona y termina comiendo el pibe. Para mí el problema pasa con la concepción del presidente. Cuando el presidente dice los jubilados están mejor este año que el año pasado porque en términos de dólares están ganando más, yo creo que él lo cree. Digamos, Milley tiene un discurso que es muy colectivo con lo que piensa. Hay que ver si es después... No, pero es dato con respecto al número del dólar, a lo que cuesta las cosas. Siempre te pasa como en todo, la información parcial, de dónde te agarrás y una mirada muy cegada del presidente. Totalmente. El jubilado no la está pasando bien. El jubilado tiene que ser atendido porque creo yo que es el gran déficit que tiene social hoy en día el gobierno nacional más allá de muchas otras cosas que parece que de a poquito se van acomodando. Totalmente. Mensajitos por acá, cómo no, 1121-91-41-49. Mensajitos. A ver, hola, cumplí 55 años y tengo más de 29 años y medios de aportes en seguridad privada. ¿Es posible tramitar la jubilación por la actividad insalubre? Lo que me tendrías que decir es dentro de qué actividad vos tenés aportes insalubres. ¿Por qué? Lo que es seguridad, no. Tenés 55. Acordate que la otra alternativa es si tenés algún problema de salud, poder jubilarte de esa manera. Pero me tenés que decir dentro de tu vida laboral qué tipo de tarea insalubre realizaste, si fuiste chofer, si trabajaste en la construcción, etcétera, para poder darte una respuesta más concreta. A ver, qué linda que es esta pregunta. Hola, buenas tardes, doctor. Consulta, si tengo 15 años de aportes de profesor y 15 años de aportes en una cooperativa estatal, ¿cobro la mínima? ¿Son compatibles ambos? Sí, los dos aportes te van a servir para jubilarte. Lo que va a depender es de cuántos años tengas como docente para jubilarte por esa ley. Ese es el punto. Y el otro punto es cuánto te falta para jubilarte, ¿no? Por eso es que a veces hay que analizar los trámites en su conjunto y más cercano a la edad jubilatoria. Porque si vos sos una persona joven que tiene 50, 52 y te falta todavía para jubilarte, bueno, ahí no te puedo dar una respuesta concreta. Bien, 11, 21, 91, 41, 49. Fabito Vallejo tiene más consulta, vamos. Gracias, Leo. Doctor, la siguiente consulta nos la hace la señora Juana. Dice que, bueno, no estaba casada, pero sí estaba en pareja y, bueno, su pareja había fallecido hace dos años. ¿Tiene alguna posibilidad de cobrar la pensión? Esa es la duda que tiene la señora Juana. Sí, aparte, para la pensión necesitamos reunir dos requisitos fundamentales. Por un lado, que el trabajador haya tenido los aportes suficientes según el organismo para poder hacer la pensión y, por otro lado, cuando vos sos conviviente, tenés que tener una cierta cantidad de pruebas para demostrar los cinco años de concubinato o dos si tenían hijos en común. Y hoy, ya hace varios años que está pasando, lo difícil es tener esa prueba, esa prueba documental que te exige el organismo para demostrar esa convivencia. Ahora, doctor, pruebas testigos o testigos también. Testigos que certificen, por ejemplo, que hubo convivencia, que se conocían, ¿puede ser también o no? Sí, vamos a dividirlos en dos partes. Por un lado, vos para el organismo, para ANSES, tenés que tener la prueba de acuerdo a la normativa de ellos y dentro de esa prueba tiene que haber prueba documental. Por otro lado, en una instancia judicial ya la amplitud probatoria es otra y tal vez con algo de prueba, por ejemplo, a veces con un contrato de compraventa, con una escritura y testigos, ahí va tu pregunta, y testigos, en una instancia judicial sí se puede lograr la pensión, pero administrativamente solamente con testigos no. Consultas, 11 de la mañana, 17 minutos, estamos en vivo. Doctor, me dicen por la cucaracha que suspenda el asado que tiene hoy. Sí, de todas maneras, hoy no tenía asado planificado. Por las dudas me dicen, tiene para largo, una jornada extensa el doctor. Hola, tengo 54 años, estoy trabajando, pero me van a faltar cuatro años para jubilarme. ¿Qué tengo que empezar a hacer desde ahora? Bueno, dos cuestiones importantes que yo tendría en cuenta en tu caso puntual. Sos joven, entonces, ¿qué haría? Si vos tenés en los últimos AME, tenés aportes en relación de dependencia, porque es cómo te va a calcular el organismo la jubilación y eso va a impactar en tu haber previsional, trataría de regularizar para atrás. ¿Para atrás con qué? Con moratoria. Ahora, si vos sos autónomo monotributista, que aportes de acá para adelante como autónomo monotributista, no te va a cambiar el haber, ¿se entiende? Eso es elemental saberlo y analizarlo. Si vos venís teniendo aportes en relación de dependencia, tu haber va a ser en relación a ese promedio, de esos años en relación de dependencia. Entonces, regularizá para atrás. Si sos autónomo o monotributista, empezá a pagar para adelante y vas a llegar sin ningún problema al requisito de aportes. Excelente. Es el doctor más amado de la televisión, doctor Rampasso. 11, 21, 91, 41, 49. Hola, doctor. Mi esposo es colectivero, tiene 54 años, 23 años de aporte, 21 de colectivero y de los otros dos trabajos. Él es diabético. Quisiera saber si se puede jubilar o hacer una RTI. Bueno, tené en cuenta esto. Mirá, para hacer el RTI y la jubilación anticipada por problemas de salud, hay que reunir un cierto requisito o un porcentaje de incapacidad. Por lo que es diabetes, la diabetes, digo, por la experiencia que tengo, el estadio 5 es la que te da directamente el 70%. Hay que ver cuál es el grado de la dolencia que tiene tu esposo y si tiene algún otro problema de salud para llevar a ese requisito y poder retirarse antes. Excelente. A ver, la respuesta para Palmira de Tucumán. ¿Qué nos dice? Tiene 57 años, tengo PNC y cuatro hijos. ¿Cómo me puedo jubilar? ¿Qué es lo que tengo que hacer, doctor? En tu caso, hay que ver cómo sigue todo y cuál va a ser el requisito cuando vos cumplas 60. Por ahora, como cobras PNC, o sea, pensión no contributiva, no hagas nada, seguí cobrando esta pensión porque si haces algo te pueden suspender el beneficio. Quedate como estás. Bueno, y el día de mañana de acá a tres años cuando vos cumplas 60 veremos cómo sigue todo. A ver, esta respuesta, doctor. Hola, yo tengo 70 años y costo alto millar. ¿Está bien dicho? No, a ver, repetime, por favor. Dice, tengo 70 años y costo alto millar. No sé, por eso le pregunta, a lo mejor es algo nuevo o algo que tiene que explicar. Porque él dice que está cobrando, porque no cobra la jubilación mínima. ¿Se entiende o no? Por ahí le pedimos que nos vuelva a preguntar. No, sí, que amplíe porque no tengo ese concepto como referencia para poder responderle. Yo la tomé porque a lo mejor es algo nuevo y como siempre se van modificando cosas me parecía interesante. Pero volvé a escribir que tenemos tu consulta. Hola, buenos días. ¿Es verdad que vuelven a pagar el programa Hogar de la Garrafa? Yo cobro la AUH por cuatro hijos. Ah, bueno, esto tiene que ver más que nada por la AUH. Doctor, ¿hay novedades para este sector o no? Yo no tengo esa información. Lo que tendrías que hacer es acercarte a la oficina de ANSES más cercana y ahí te van a poder decir si te corresponde, si lo están pagando, etcétera. Bueno, ¿qué deseo por acá? Buenos días. Mi papá fue chofer de camiones toda la vida, se jubiló hace años con una jubilación común para seguir viajando. ¿Se puede hacer algo para que cobre lo que le corresponde? Porque es chofer de larga distancia, dice, y él está cobrando la jubilación media. Sí, hay que hacer, revisar la jubilación, hay que hacer un cálculo, hay que ver si tiene diferencia a reclamar. Por lo que me contás, hace mucho que se jubiló con aportes como chofer, seguramente tiene diferencia. Mínimamente, si, por ejemplo, vos no te están pagando los bonos, bueno, los bonos hay que reclamarlos judicialmente. Pero sí, hay que hacer un trámite, hay que después iniciar un juicio para que en algún momento cuando se logre la sentencia firme se pueda cobrar. Qué linda que es esta pregunta, doctor, porque les va a interesar absolutamente a todos. Hola, soy Rosa de Tucumán, yo cumplí 60 años en julio y para jubilarme necesito pagar siete meses de aporte y si pago los aportes ¿me quitan la pensión no contributiva que tengo ahora o me la dejan hasta que cobre la primera parte de la jubilación? Bueno, sí, es el problema que tiene mucha gente que está cobrando una pensión no contributiva y quiere pasarse a la jubilación. Ahí tenés que tener en cuenta, sí puede ser que te quedes sin cobrar, pero después lo que tenés que evaluar es que no vas a tener prácticamente diferencia entre un beneficio y otro. Entonces, si venís cobrando la no contributiva, yo evaluaría si hago el trámite para pasarme a jubilación y que me descuenten la moratoria y terminar cobrando lo mismo o menos. Digo, en medio de las fiestas que se vienen, la Navidad que se acerca, recién hablábamos, muchos ya empezaron a abrir y a decorar todo con respecto a esto, los jubilados es como que es un momento que esperan también. Hablamos de generaciones, la generación de nuestros abuelos es muy de la Navidad y espera mucho también ese momento. Bono navideño como se ve en otros momentos, habría prácticamente que descartarlo, ¿no, Fer? Bueno, yo no tengo información, a ver, no lo descartaría porque realmente no tengo esa información. Sacará cuenta el gobierno y dirá, che, me sobró tanto y se la tira a los jubilados, Ponele. Yo no lo descartaría, no lo descartaría. Lo que sí van a cobrar el haber y van a cobrar el aguinaldo. Aguinaldo, que recordemos que el aguinaldo se calcula con respecto a la jubilación neta y no la jubilación con bono. Claro. O sea, no es la mitad de los 320 y pico mil, sino que es la mitad de los 250 y pico mil. Sí, pero bueno, en este contexto, en este contexto, ese medio aguinaldo en diciembre viene muy bien y ayuda un montón. 460, Luca. Ayuda un montón. Reitero, porque el del otro lado que me está mirando dice, ¿qué está diciendo? Reitero, vengo diciendo que es insuficiente, que la jubilación hay que actualizarla, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no de ahora, pero 50, 60, 100 mil pesos más para un jubilado es mucha plata. Muy bien, vamos con los mensajitos. Hola, tengo 59 años y trabajé en el servicio doméstico, tengo 4 hijos y 10 años de aportes, ¿me podré jubilar a los 60? No me decís cuándo cumplís 60, si cumplís 60, antes de marzo que termine la moratoria, con lo que tenés, te podrías jubilar. Ahora, como tenés varios años de aportes, habría que ver si con la otra moratoria, la 24476, se puede completar lo que te falta, completarlo ahora, pagarlo ahora y que ya te queden los 30 años y que si vos cumplís después de marzo del año que viene, te puedas jubilar igual. Muy bien, otra consulta por acá. Tengo 53 años, soy diabético y tengo 32 años de aporte. ¿Cómo hago para jubilarme anticipadamente? Soy empleado metalúrgico. Podrías intentar hacer lo que se llama retiro por invalidez, vas a sacar turno en el organismo, vas a ir a iniciar el expediente, te van a mandar a hacer una junta médica y de esa forma vas a saber si te podés retirar antes. Recuerden esto, se tienen que tomar en cuenta todos los problemas de salud, no el más importante. Todos los problemas de salud se tienen que tener en cuenta para el dictamen. Y el otro beneficio que podés hacer o habría que analizar si en tu caso lo podés hacer es la jubilación por minusvalía, que también es como retirarte antes por problemas de salud, pero la diferencia es que tenés que tener 10 años de antigüedad con la dolencia, con el problema de salud para poder hacer este trámite. Son los dos trámites que se pueden hacer por problemas de salud. Y con la psicología de los jubilados que hablábamos recién de la Navidad, digo que es importante esto de poder cobrar 460 lucas porque es importantísimo para los jubilados que Papá Noel pueda pasar con un regalito para los nietos, ¿o no, Emilia? Sin duda, pero también lo que estaba pensando cuando hablamos de la jubilación, están hablando ahora del tema económico, pero ese pasaje de la vida activa al retiro, digamos, de la vida laboral es un impacto fuertísimo, muchas veces genera muchas emociones, depresiones, angustias, porque, digamos, pasar, es una etapa de la vida donde ya es el, digamos, la antesala de la partida. Entonces, esta transición ya de por sí pesa mucho más cuando en realidad es un sector tan castigado. Por eso digo que quizás hay que contemplar otros aspectos. El económico es fundamental, sin ninguna duda. El amor, la presencia. Claro, también pensar que desde el gobierno, digamos, cuando uno hace cálculos tan fríos de, digamos, de si el ajuste, si dan o no dan los números, pero hay un sector que es importantísimo tener en cuenta en todos los efectos secundarios. Pero ya te digo, el gobierno no va a renunciar a esos cálculos fríos de los números porque está convencido que es la manera y porque cree que a futuro el jubilado va a terminar, la va a tener teniendo mejor. Digo, en medio de todo esto está todo el tema del empleo en el ojo, bajo la lupa, viendo si crece o no crece. Por un lado, el empleo formal que también con la desregulación y la nueva ley laboral todo esto ha provocado que varíe mucho, que aparezca mucho más el monotributo, el empleo formal por un lado cae pero por otro lado crece el empleo informal, Mateo. Sí, exactamente, Leo. Está como esta doble cara, ¿no? Porque por un lado el empleo informal es precarizado, obviamente uno dice bueno, no es lo mejor. Pero es laburo. Pero por otro lado, no, y además siempre es un indicador en las crisis de que empieza a reactivar un poco porque cuando no está todo planchado se caen las changas porque directamente uno no tiene, directamente, no sé, para que vengan a limpiar la casa, para que vengan a cortar el pasto. Te ponen el árbol, el pintor, viste, hay que pintar la habitación de nuevo. Totalmente. Bueno, eso lo que marca el INDEC es que hay un crecimiento en el último trimestre, se empiezan a generar puestos de trabajo en torno a los 100.000, digamos, se recuperan 100.000 puestos en empleo informal y autónomo se suma. Pero es un montón. Es un montón. Todavía no compensa la caída del empleo formal que está en 160.000 el último trimestre. Pero, digamos, se empieza a ver un crecimiento, Leo, en ese punto. Para entender, cayeron 160.000 puestos de trabajo formal, subieron 100.000 los informales. O sea, que tenemos un desfasaje de, hablando de puestos de trabajo, después vemos las condiciones. Sí, exacto. De puestos de trabajo de 60.000 negativo, pero esta creciente de 100.000 es un número realmente muy importante. Se mantiene la tendencia, sí, porque, digamos, todavía no tenemos un crecimiento fuerte en la desocupación, si bien creció respecto a eso se mide por semestre, creció respecto al semestre anterior, pero no a la velocidad que sí había crecido en el 2001, por ejemplo. Dato no menor, también quiero decir con respecto al empleo informal, mucho. Hablo de lo que veo siempre, que se entienda esto. Vas por la calle, ves bolsones de arena, ves ladrillos, ves construcciones en muchas casas, en muchos lugares, principalmente con Urbano bonaerense, quiero decirlo, donde generalmente la gente la pasa peor y no en casas lujosas, en casas que por ahí son precarias, ves que está el bolsón de arena, hay un par de albañiles con el tamborcito mezclando ahí, construyendo algo, eso tiene que ver también con esta recuperación. La construcción privada, claro, falta obviamente todo lo que tiene que ver con la obra pública que impulsaba tanto, sobre todo en el interior del país, en muchas rutas, en muchos pueblos, se dependía obviamente de la construcción que mande a partir del Estado y ahí no hubo modificación y no hay anuncio de que vaya a modificarse y ese también sea un indicador fundamental de la crisis. La construcción y la industria, dos rubros a los cuales le está costando repuntar, la industria está en los niveles de uso de ocupación de los más bajos de los últimos años y eso también muestra, estos son dos empleos en blanco fundamentalmente, cuando es obra pública, cuando es una industria, ¿por qué no repunta el empleo en blanco? Pero sí tenemos la buena noticia del empleo informal en cuanto siempre a la comparación de la salida laboral de esa gente, no a las condiciones. El indicador más grande de la reactivación económica es el crecimiento del empleo informal. Exactamente. Yo no sé si es parámetro, pero voy a agregar algo acá a lo que dice Mateo. Llamé un pintor, 40 días de demora porque estaba completo. Un albañil, lo mismo. Un arreglo pequeño de mi auto, dos meses, dos meses tengo que esperar para un turno. No sé si es un indicador, pero es un dato. Y la comparación sirve porque seguramente en el primer trimestre del año iban corriendo, ¿no? Enero, febrero, está todo parado. Eso es muy notorio. Sí, es verdad esto, yo que estoy construyendo también, o sea, la demanda es tan grande que todo lleva que los tiempos de espera, pasaje de presupuesto y todo, todo se alargue. O sea, te dicen, necesito un presupuesto, viste, uno está apurado cuando lo pedís y te dicen, bueno, dentro de 20 días voy, pero necesito hacerlo ahora, ¿no? Bueno, 11 y media, 11 y media. ¿Qué tenemos, Azul? Tenemos una, ah, ah, estamos. Mensajitos. Mensajitos, más mensajitos. Pero claro que sí, 11, 21, 91, 41, 49. A ver la consulta que tenemos por acá. Hola, buen día. Quería preguntarte, yo cumplo 65 años en abril, tengo 48 de aportes, estoy en relación de dependencia, ¿tengo que hacer algún trámite? Si te querés jubilar, tres meses antes podés ya ir ingresando el expediente o ir armando todo si querés asegurarte de que llegado el momento no te falte nada. Porque a veces me dicen, yo tengo 40, 30 años de aportes, pero cuando empezamos a ver, bueno, hay deuda de monotributo, hay aportes que no salen por sistema, hay varias cuestiones a analizar antes. Eso por un lado. Por otro lado, si vos no te querés jubilar hasta los 70 años, podés seguir trabajando. También te lo tengo que decir para que vos tengas toda la información y después decidas qué hacer. Perfecto, doctor. Buen día. Mi marido cumple 30 años de aportes en marzo, tiene diabetes y trabaja de peón de campo. Tiene 58 años de edad. ¿Ya podría empezar a jubilarse? Somos de Tucumán. Sí. Y si tiene aportes trabajados dentro de ese rubro que es insalubre, sería una alternativa para jubilarse antes. Por otro lado, por lo que me preguntás por el problema de salud, no necesitas tener los 30 años para retirarte por problema de salud. Con que tengas como mínimo 18 meses del momento que vas a iniciar el trámite para atrás, ya está bien. Va a depender del porcentaje que te dé la comisión el día de la evaluación. A ver esta consulta, doctor. Hola, buen día. Yo cobro pensión por discapacidad y mi marido se está por jubilar. ¿Me van a sacar mi pensión? Somos casados. Muchas gracias. Bueno, en ese caso puntual, a mi criterio, en principio, no te tendrían que suspender la pensión. Pero después no quita a que en algún momento pase. ¿Pero porque ya están casados, doctor? No, por eso. Pero si están casados, ahí no hubo ninguna incompatibilidad porque no hubo bienes, no hubo ingresos de una determinada suma. Entonces, hasta ahora la sigue cobrando. No creo que te la suspendan por este motivo que me contás acá, pero reitero, ¿no? Esto es muy dinámico y va cambiando mes a mes. Muy bien. ¿Qué nos dice por acá? Hola, buen día. Soy Horacio, 59 años. Tengo 10 años de chofer de colectivo y 24 monotributista. ¿Tengo posibilidad de jubilarme? Mirá, por mi cuenta haciendo una cuentita rápida te va a faltar un poquito todavía porque tenés nada más que 10 años dentro de esa actividad. De todas maneras, podrías ir haciendo un cálculo para saber exactamente cuándo te podés jubilar porque esos años, sí, como vos sabés, te baja la edad. Muy bien. Hola, ¿qué dice? Hasta hoy me faltan dos años de edad y cinco años de aporte. ¿Qué cambian con la nueva ley? Tengo 58 años, yo fui chofer. ¿Tiene que ver con la edad para jubilarse? ¿Qué trámite tiene que realizar, doctor? Entiendo que va por ahí. Sí, todavía no tenemos ninguna reforma de la edad jubilatoria, todavía. Lo que sí podés hacer en tu caso puntual sería tratar de comprar lo que te falta para ya quedarte tranquilo esos dos o tres años que me contás que te faltan para que cuando tengas el requisito ya te puedas jubilar en caso de que la edad también te lo permita, ¿no? Porque necesitamos los dos requisitos. Tanto la edad como los años de servicio. Qué importante que es esta pregunta de Claudia. Dice que tiene 57 años y está pagando bajo la ley número 27705. ¿Hasta cuándo puedo pagar? Si es hasta marzo o hasta mis 60 años. Bueno, me viene bien la pregunta. Mirá, no hay información oficial ni la ley no dice hasta cuándo se va a poder pagar esta moratoria. Mi criterio y mi opinión es que se va a poder pagar siempre y cuando la ley esté vigente, o sea, hasta marzo, hay otro sector, colegas que piensan lo contrario de lo que pienso yo, que ellos creen que no, que por más que la ley no esté, se va a poder seguir pagando con posterioridad. Atención con eso, tomar recaudos, en todo caso, si está dentro de tus posibilidades, dentro de tu economía, para no correr riesgo, anda cancelando lo más que puedas antes de marzo en caso de que la moratoria no continúe. Hola, tengo casi 57 años, creo que tengo 25 años de aportes, siguen considerando un año por hijo, tengo dos hijos y por otra parte, tengo varias patologías de riesgo, ¿puedo hacer alguna moratoria por los años que me faltan o hay alguna otra posibilidad? Ella está trabajando en tareas administrativas. Podrías tratar de retirarte antes por los problemas de salud que me mencionás, no sé cuáles son, pero podrías intentarlo, no perdés nada, vos seguís trabajando igual, no corres riesgo en el trabajo porque hasta tanto no te dé el porcentaje y no ceses, seguís trabajando con normalidad. Por otro lado, si no querés retirarte ahora, al estar trabajando podrías hacer moratoria por lo que te falta para completar los años y ya quedarte tranquila. Son las dos opciones que a mi criterio podrías evaluar en tu caso. Ah, y este es un problema que me parece que se repite mucho, doctor. Hola, buenos días. Mi papá tiene 62 años y aportó la mitad de su vida, pero no lo puede hacer, no puede hacer el trámite para cobrar la jubilación porque no figura en el sistema. ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo es que no figura en el sistema, doctor? ¿Qué problema es ese? Sí, eso pasa con gente que tiene aportes principalmente del año 94, 95 para atrás. En caso de que no figuren por sistema, tenés dos alternativas. Una es, bueno, tener los recibos, la certificación de servicio para llevar al organismo para que te aprueben esos años. La otra es que la empresa esté activa y puedas pedir la certificación de servicio. Bueno, son las dos alternativas que tenés en caso de que no aparezcan por sistema. Sino también, evaluá, acompañarlo a tu papá a alguna oficina de ANSES para hacer alguna moratoria y completar, ¿sí? esos años que no salen por sistema con moratoria para quedarse cubierto para el día de mañana cuando cumpla la edad jubilatoria. Esta consulta a mí me parece sumamente interesante, doctor, porque tiene que ver con si alguien puede decidir bajo qué moratoria se puede jubilar. A ver, mi nombre es Estela, soy de Ushuaia, cumplo 62 años, estoy trabajando pero me faltan ocho años de aportes. Pienso trabajar estos tres años y ¿cuál es la moratoria? ¿Cuál es la moratoria que me conviene, dice, que me recomienda, doctor? A veces no es la moratoria que conviene sino es la moratoria que se puede aplicar en cada caso porque no todas las moratorias se aplican para el caso concreto. En tu caso puntual, si vos tenés un bache de aportes de que cumpliste 18 años hasta el año 93, podrías hacer la 24.476 y completar con esa. Si en ese periodo vos tenés aportes ya esa moratoria no la podés hacer y tendrías que hacer la 27.705. 11 de la mañana con 36 minutitos les digo, un día soleado maravilloso en Buenos Aires estamos pasando una mañana bárbara, Abelito acá. abuelo, abuelo.